Artes visuales guía número 6 curso octavo básico Desarrollo de la guía número 6 los objetivos son los siguientes reconocer la rosa cromática en la composición comprender la combinación de colores en una obra plástica y aplicar los tipos de colores en una reproducción de un artista destacado En esta guía vamos a ver personas y medio ambiente Habíamos conocido desde ya qué era el paisaje y su representación en el dibujo y también los elementos visuales que lo constituyen en un entorno natural o artificial como por ejemplo la línea, las formas, los colores, los planos, texturas, los ritmos, las luces, las sombras, espacio y otro ¿Qué es un paisaje? Lo vamos a recordar Es una representación de un lugar natural o artificial y estos paisajes tienen las características que pueden ser reales o imaginarios Lo que no puede faltar en una obra donde uno hace un paisaje son los colores Entonces aquí los pintores, los artistas, lo primero que se tienen que saber son los colores de la rosa cromática La rosa cromática es una representación de todos los colores pero muy organizada donde se presentan los primarios, los secundarios, los terciarios, los complementarios y análogos Ya, entonces hay varias maneras de cómo hacer una rosa cromática con todos los colores como representación Los colores primarios entonces dijimos son rojo, amarillo y azul que dan origen a los demás colores y no se puede obtener de ninguna mezcla Los colores secundarios son verde, anaranjado y violeta derivados de la mezcla en igual proporción entre dos primarios Los colores terciarios es la mezcla de un color primario con alguno de los secundarios inmediatos Ya, por ejemplo, acá les voy a colocar el amarillo y el verde Ya, entonces como son colores también que son compañeros Ya, amarillo, verde daría la mezcla del color del medio Es decir, un verde amarillento Ya, entonces se fija más el color hacia el amarillo Y acá, si yo tengo un verde con el azul El azul color primario, verde color secundario Me va a dar origen al terciario que es un verde azulado ¿Cierto? Y así sucesivamente Y los neutros o acromáticos son los que no tienen color Ahí están el blanco y el negro Cuales permiten neutralizar la claridad u oscuridad del color Acá la actividad es la siguiente Dice, primero vamos a realizar una rosa cromática en tu croquera u hoja de blog Píntala con témperas o lápices de colores Ya, cualquiera de los dos lápices o témperas me sirven Y te dejo un link con un video de referencia Que son de las mismas imágenes que están ahí Por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo empezar? El primer paso, segundo, tercero y cuarto paso El primero vamos a hacer un círculo, ¿cierto? Lo puedes hacer con un plato o con un compás Y luego le vamos a colocar aquí Te coloqué todos los colores en orden ¿Ya? Y entonces Lo vamos a dividir en Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Partes El círculo No importa que quede un poquito más grande Y otro un poquito más chico ¿Ya? Segundo paso Lo primero que tienen que hacer Se tienen que guiar por este mismo esquema Donde van a colocar los tres colores primarios Rojo, azul y amarillo Ya dejando uno, dos, tres Entre los primarios van a haber tres espacios Uno, dos y tres ¿Ya? De nuevo Uno, dos y tres Otro primario Y un, dos y tres Otro primario ¿Ya? Pintamos los primarios como están en el segundo paso Y que también se ven en este video Tercer paso dice aquí Vamos a ir colocando los colores secundarios Es decir, tengo Dejo un espacio Y coloco el color secundario Es decir, rojo con amarillo Es naranjo ¿Ya? Y el espacio que va a quedar entre el primario con el secundario Me va a dar el terciario Es decir, tengo que mezclar un rojo con un naranjo Me va a dar naranjo o rojo anaranjado ¿Ya? Así es Así lo muestra No es difícil Es una rosa cromática muy sencilla Es muy simple ¿Ya? Y tratar de que no se pase hacia afuera Si tienes masking tape Puedes colocarlo por afuera Y entonces pinta Y así no te sales de la línea Bueno Luego dice Realiza una reproducción ¿Qué es una reproducción? Una copia Aquí te dejé Lo vamos a ver más adelante más grande Dice de este cuadro Que es de Claude Monet Es un pintor francés Y el cuadro es llamado Paseo del acantilado de Port Ville Ya realizado en el año 1882 Es decir, en el siglo XIX Si observas Esta obra tiene los colores primarios, secundarios y terciarios La característica de este estilo es impresionista ¿Por qué? Lo vamos a ver A continuación Es que los colores se van mezclando en la pintura No en un mezclador Sino que directamente a la pintura Utiliza una hoja de bloc mediana Témperas y pinceles Entonces, vamos a ver Está en grande Ya Entonces, este es el paseo al acantilado Si tú te acercas más Ya A la obra Se van a ver Muchas manchas Estas manchas Estas manchas Hacen la forma del acantilado Hacen la forma del mar De las nubes Pero Pero Como lo hizo el pintor El artista Lo hizo a través de Puras Pintitas Pintadas con el pincel Puras manchas Ya De hecho Las dos personas que se ven aquí Con un paraguas De sol No tienen detalles Solo manchas Entonces El ojo Le dice al cerebro Que eso es una figura humana Ya Entonces Como les decía El pintor acá Coloca azules Coloca amarillos Y se van mezclando en la misma obra Y se va creando los verdes Acá Igual Azules Amarillos Y también El color del mar Tiene un verde Tenemos Colores primarios Secundarios Y terciarios Porque también Hay anaranjados Hay verdosos Ya Amarillo verdoso Ya Entonces Son muchos colores Y que componen Ciertamente Casi todos los colores De la rosa cromática Por último Te dejo Con la lista De cotejo Cierro